¿Has pensado en todo lo que la naturaleza nos regala? Broncolín lo sabe bien. Por eso, a lo largo de 30 años, ha desarrollado una familia de productos que piensa en tu familia. Como el carabe broncolín etiqueta azul, con su fórmula a base de miel de abeja y extractos herbales, resulta un excelente producto auxiliar en el alivio de algunos síntomas del resfriado común y la tos. Obtienes los mismos beneficios con broncolín y té, que por no contener azúcar, puede ser consumido por personas con diabetes. ¡Mmm! Dejándote una sensación de frescura y alivio. Ya conoces el ungüento broncorrú, ahora en su práctica presentación en lata para llevarla a donde quieras. Te ayuda a eliminar molestias como la congestión nasal, así como también nos alivia dolores musculares leves. Y los prácticos caramelos y paletas broncolín, elaborados con miel de abeja y extractos de plantas, en sabores de limón, cereza, naranja y miel, que alivian y refrescan la garganta irritada. Broncolín, la familia de productos que piensa en tu familia, te invita a disfrutar la siguiente película.